Damo en vivo. Sube, sube, sube el mic mic que vamos kayak vamos que vamo pa' la tolerión. FULL, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shak it, shake it, shake it, shake it, shake it, pa naszym nembre. Shake it, shake it, shake it, retailers hay que口lamen. Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu a la sanduca en ese boop per te choca-choca Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Muchos piquetes, mucho flow Flow no matamos como es Chequy, 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 Chequy Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 Chequy Chequy, Chequy, Chequ관 Shaky, 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 shaky. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar. Echa todo eso pa' acá. Tra, tra, para atrás. Tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar. Echa todo eso pa' acá. Tra, tra, para atrás. Tra, tra, tra. Con tu y jeans. Y cuando le rozo el booty. Le tiro su s***** más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rafo a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este. Shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. ¿Cómo ves? Dame unas vueltita otra vez. Shaky, 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 shaky shaky, 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 shaky. Y tú la ves. Tienes una asaduca en esos pies. Terremoto. 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 Dale duro. Terremoto. Rompe. Terremoto. 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 Fuimos. Que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene. ¡Suscríbete!